Arranca la definición, mucha tensión, mucho nervio, un momento magnífico del fútbol. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va se adelanta, disparo, gol. Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Cavani se prepara para su penal. Viene el disparo, gol. Qué bien aguantó la presión. Manejó la presión y lo ejecutó muy bien. Hasta ahora nadie erró. Muriel se prepara para patear el segundo penal. Allí va y las pelotas pegan el palo. Le habían pegado muy bien, el arquero estaba vencido, pero terminó dando en el palo. Tiró, lo atajó. Muy bien el arquero. Allí se va acercando el tercer pateador. Muy buen disparo, excelente definición. Allí se va preparando para la tercera ejecución. Allí va, explota el travesaño, increíble. Colombia puede estirar la ventaja, dos goles. Bien el remate, tiró, gol, 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 gol. La ventaja es de dos goles. Uruguay tiene que convertir o se termina el partido. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Allí va, se adelanta, obligado a marcar, gol, 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 gol. Con el alma lo grita, con el corazón, sigue con vida. No dejó que los nervios lo traicionaran, bien pateado. Tiene la definición en sus manos, mejor dicho en su pie. Si lo mete, gana el partido. Y ganaron el partido, es el gol que les da la victoria Este equipo supo mantener la calma, la serenidad y se quedó con la victoria en los penales La definición por penales tiene esa carga de tensión, de nerviosismo